Voy a subir el resto de las carreras, menos este. Se verá el score manipulado y lo comentaremos, no te preocupes. No, pero no. A ver, coge la que menos te guste. Ah, vale. Coge Mario Raceway. Venga. Hostia, esa creo que también tiene super velocidad, eh. No me jodas. Era un farol, eh. Creo que esta no la tienda. No, esta no. No, no, ves. Esta da velocidad aburrida. Aburrida mierda. ¡Feliz Navidad! ¡Qué mal! ¡Dios! Pues caeis y yo voy tranquilo ahí, conduciendo bien ahí, diciendo... Conduciendo bien con el volante. Yo soy un gorila y no sé cómo conduzco. Fui a sacarme el carnet, pero decía que era un trimate. Y ahora estoy aquí con un cal por delante. La meta expulsión al castillo de la picha. Quiero hacerme con ella una buena desprisa. Quiero meterle bien en el fondo, porque soy un gorila. Voy por la puerta del castillo. Quiero ya quedar con ella. Pero no abre la puerta porque no quiere. Así que me pido y me voy a Sara Salam. Porque Daisy sí que está motivada. De camino a la vuelta. Ahora tengo que pasar por el peaje. Y ahora tengo que pasar por los impuestos del reino nuevo champiñón. ¡Tararanda! ¡Mierda! Viene una concha, me toca los cojones. Y ahí hay un puto hongo que me toca a los tipotes. Ahora como me toca las pelotas, va a llevarse una hostia que me va a recordar. En la boca se lo va a llevar. Montón de plátanos, pero me caí al agua. Y ahora tengo más problemas, que tenía más que antes. Vuelvo a verla el puto. Quiero tocarle los cojones. Y ahora voy a por él. A que coma estos plátanos del líder de ayer. Le voy a tocar los cojones porque soy un mono. Soy un mono, yo soy un mono. Ni me dicen que soy un gorila. Pero solo soy un primate. Que los dos patinando los cojones. Te voy a adelantar de nuevo. Da igual. Volví a adelantar. Y ahora pasaré por el peaje. Lo voy a ir por la punta otra vez. Y vos lo vas a meterle en caña. Lo vas a meterle en caña. Volve el hongo por... Que puto hongo de la pierna. Me vuelvo a morirar. Está tocando los huevos. Este hongo no para. Voy a ser un mamusón. Esa es distracción, tío. Está tocando los huevitos. Suerte en ir, colega. No, mi Dios. Que suerte. El mono acaba de dar su hostia. Es como si tomara 10 cervecitas. Pero la hora va como uno. Con cuarta velocidad. El hongo ya a muerte. Tan poco se me la agartija. Y ahora finalmente me voy a ir por el peaje. Y me voy a Sarasalan a Paradesi. Y gane la carrera. ¡Yeees! ¡Aplausos! Donkey Kong el autostopistas. ¡Yeees! Esta función será número 1 en ventas. No exclusiva a otros productos. Miradlo. Miradlo, ¿verdad? Pobre. ¡Rayo! ¿Cómo lo ha afectado? ¡Un poco! ¡Mierda! Votos a Fobard para que captáis en ese calle. ¡Mierda! ¡Votos a Fobard! ¡Votos a Fobard!